Hola amigos, estamos en Covadonga, estamos asistiendo a una proyección especial en 3D con motivo del centenario del Parque Nacional, de la coronación de la Virgen de Covadonga y del inicio de la Reconquista. Vamos a asistir a una proyección audiovisual en 3D, a los pies de los picos de Europa, aquí frente al monte Auseba. Esperemos que os guste. Sí, hola. No, 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 no. No, 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 no. Sí, muy buenas noches. Sí, ¿se escucha? Muy buenas noches. Bienvenidos al real sitio de Covadonga. Desde Turismo Asturias quedamos la respuesta más cordial bienvenida. Este año nos recibe, estamos aquí, ahora mismo, en un lugar mágico, en el sitio de Covadonga, un lugar donde espiritualidad, historia y naturaleza se funden como en ningún otro lugar. Yo diría, no, 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 no. Este sitio mágico lo recibe hoy y además este año, 2018, se da lugar una triple efeméride, los 1.300 años del origen del Reino de Asturias, los 100 años de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga y los 100 años de la declaración del primer parque nacional de España, el parque nacional de la montaña de Covadonga. Esas invitamos a desarrollar un programa de actividades y conmemorar estas efemérides únicas. Hoy en concreto, desde Turismo Asturias, hemos preparado una acción de videomapping, una proyección audiovisual especial, pero casi si me permiten, quiero presentarles al autor de esta pieza, de esta obra, Rob Lore. Él es un artista multidisciplinar especializado en el mundo y en el campo audiovisual, desde su diseño, perdón, desde su estudio, trabaja diseños especialmente dentro del campo audiovisual. Artista asturiano y yo creo que para presentarnos la obra que vamos a contemplar hoy, mejor les dejo en su mano. Rob. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que quería hacer es agradeceros a todos por el gran esfuerzo que habéis hecho para llegar hasta aquí y para venir a disfrutar este momento. Así que muchas gracias. Bueno, también quería agradecer, por supuesto, a la oportunidad que me han dado tanto la institución como el espacio, el Abad, el señor Abad, el trato que nos ha dado y bueno, lo impresionante que me siento ha dado en mi propia tierra. Bueno, este proyecto no es mío o único, sino que detrás de él hay un equipo grande en el que hemos trabajado desde el principio en la concepción, la ejecución y luego, por supuesto, la producción y la realización. En el equipo han participado fotógrafos, cámaras, diseñadores gráficos y otros ayudantes relacionados con el mundo audiovisual, como por ejemplo el compositor musical. A todos ellos quiero agradecer la posibilidad de haber trabajado con ellos porque para mí ha sido increíble. Muchas gracias a los que están aquí y a los que no están también. Gracias. Bueno, y quiero terminar contando una pequeña historia que una vez, en un 8 de septiembre de 1975, un niño cuando jugaba por aquí por la esplanada y vino con su familia a ver las, bueno, a las actividades y a ver sobre todo a la santina, este niño vio como la gente con un superesfuerzo subía andando las escaleras, gente que subía andando de rodillas o incluso a gatas. Esa secuencia le quedó bastante grabada y cada 8 de septiembre la recuerda y siempre piensa o ha querido hacer algo que pudiera mínimamente, bueno, agradecer a todos aquellos que vienen para pedir que la vida sea mejor para los prójimos, para los otros. Bueno, ese niño soy yo y hoy tengo la posibilidad de agradecer a todo el mundo y al espacio, al entorno, con esta pieza artística. Muchas gracias, buenas noches, disfruten del espectáculo. Gracias. 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 Thank you.